Y tal cual, sin darle más largas, le agradecemos a Carlos Pérez Ricard, integrante del Mecanismo para el Acceso a la Verdad y el Esclarecimiento de las Violaciones Graves a Derechos Humanos cometidas en el periodo 1965-1990 que se encuentre aquí, en un momento que es clave, sobre todo, Carlos, para entender qué mensajes se mandaron en estas últimas horas, todos los mensajes con mucho contenido. Gracias por estar aquí. Bueno, gracias, Álvaro, Alejandro. Ustedes nos han seguido, no de hoy, sino de hace dos años, cuando nos conformamos como comisión. La primera entrevista que tuve bien dar, apenas nos sombraron como comisionado, fue con ustedes. Nos han acompañado en todo el proceso. Hace dos meses publicamos, en agosto publicamos, hace mes y medio publicamos un reporte sobre los archivos del CISEN y cómo nos estaban dando los archivos del CISEN. Y ahora les agradezco que nos acompañen acá, cuando estamos presentando un reporte relacionado a la manipulación, alteración de documentos de la Secretaría de la Defensa Nacional que tienen que ver con la Comisión de la Verdad. Pero si les parece bien, les platico brevemente qué es la comisión, para la gente que no lo tenga tan claro qué es el mecanismo y por qué, como dice Álvaro y como dice Alejandro, no somos reaccionarios, no somos conservadores y somos, en más de un sentido, aliados del presidente, porque somos una comisión presidencial. Nosotros nos formamos por mandato del presidente de la República a solicitud de las víctimas de la guerra sucia, víctimas que llevaban décadas peleando, luchando para que se creara una comisión de la verdad. Entonces, es el presidente quien acepta que se cree la comisión, que la incentiva y en común acuerdo con Naciones Unidas, con las víctimas y con la Subsecretaría de Derechos Humanos, con Alejandro Encinas, participamos de una convocatoria, se crea la Comisión de la Verdad, cuyo objetivo es que sea muy claro, esclarecer y esclarecer en el sentido de identificar, de dar luz, de reconocer graves violaciones a los derechos humanos que ocurrieron en el periodo de 1965 a 1990, 25 años, que además ustedes lo retratan muy bien en su libro de la izquierda, 25 años en donde hubo violencia estatal contra un elenco de víctimas enormes, no solamente contra la insurgencia armada, sino contra disidencias magisteriales, sindicales, estudiantiles, exogenéricas, contra una gama de la población enorme, y el mandato que nos da el presidente de la República, el presidente López Obrador, es que estudiamos ese periodo con un conjunto de investigadores, investigadores de primer nivel, para que podamos el año que viene, en el año 2024, presentar a la sociedad y a él mismo, un informe, un informe sobre lo que sucedió en esa época, que podamos identificar perpetradores, que podamos identificar víctimas, casos de masacres, cosas que no se han documentado en nuestro país, porque no había apoyo gubernamental, por primera vez lo hay, y parte fundamental para que podamos hacer nuestro trabajo, son dos cosas, el trabajo de archivo y el trabajo testimonial, para que lo sepan, Alejandro Álvarez, no me extengo más en esta pequeña introducción, llevamos 900 personas entrevistadas, testimonios de 900 víctimas del periodo y de sus familiares, hemos revisado 92 acervos en todo el país, es decir, archivos en todo el país, gubernamentales, de ONGs, de sacerdotes, de comunidades eclesiásticas, montón de personas nos han ayudado para esclarecer, y para nosotros también es muy importante que el año pasado se nos diera entrada al archivo de concentración de la Sedena, del ejército mexicano, llevamos año y medio trabajando en el archivo de la Sedena, ustedes me entrevistaron cuando comenzamos a trabajar ahí en ese archivo, y habíamos tenido cierta cooperación pasiva por parte del ejército, y lo que denunciamos en el informe que está ya en nuestra página de internet, del mecanismo de esclarecimiento histórico, es que hay ahora una obstrucción activa por parte de los mandos ahí en el archivo, que no nos han dejado revisar todo lo que queremos revisar, entonces, lo que presentamos ayer en Bocarelli, cierro con esto, es justamente el informe que da cuenta, toda la evidencia, de que la instrucción presidencial no se está cumpliendo, y ahí está toda la evidencia en blanco y negro, por escrito, firmado por nosotros y por nuestros investigadores, y el llamado es, señor presidente, haga algo, por favor, para que podamos acceder a estos archivos, para cumplir el mandato que usted nos pidió que hiciéramos, un mandato presidencial, estamos cumpliendo la demanda del presidente de la República y de las víctimas, que es verdad y justicia, nada más y nada menos que eso es lo que estamos haciendo en la Comisión de la Verdad. En efecto, aquí hemos platicado contigo y vaya, hay otros integrantes de la Comisión, me refiero a Eugenia Allier Montaño, Abel Barrera, David Fernández Dávalos y tú, al frente de un equipo que tiene una encomienda por disposición presidencial, y que trata de hacer su trabajo no con opiniones suyas, sino que tenga el sustento testimonial por una parte y documental por otro, y qué mejor testimonio documental que los propios archivos de la Secretaría de la Defensa Nacional, que, por supuesto, tratándose de un ejército, deben estar perfectamente ordenados sobre las operaciones que hubo en el periodo estudiado desde 1965. ¿Cuáles son, Carlos, específicamente, los obstáculos sobre qué tema, en qué etapa, y a qué atribuyes justamente esos obstáculos que son los obstáculos de los militares? Deja comienzo por donde empezaste, Álvaro. La Comisión es una comisión grande, el Mecanismo de Desclasimiento Histórico está conformado por cuatro individuos, estoy yo, está una historiadora de la UNAM, Eugenia Allier, de primer nivel, está David Fernández Dávalos, David Fernández fue director del Centro Pro, rector de la Iberoamericana, del ITESO, un padre jesuita que lleva 40 años en la lucha social, defendiendo intereses desde la izquierda y con la izquierda, ayudando a los más vulnerables. Abel Barrera, director del Centro Tlachinolan, en Tlapa Guerrero, un tipo con todo el prestigio que se puede pedir para asumir una posición como esta. Son todo menos enemigos del presidente de la República, son todo menos personas reaccionarias o mentirosas, o que actúan de mala fe, tienen un prestigio propio, y aquí un poco lo que nos sorprende es que el presidente crea más la palabra de los militares, que la palabra de personas como David o como Abel. Lo mismo un poco con los comisionados del GIEI, con las personas que están trabajando en el GIEI, yo creo que hay que verlos un poco en el espejo, son personas que están trabajando, en nuestro caso, de manera honorífica en este proyecto, porque creemos en el proyecto, porque por primera vez tenemos la oportunidad de hacerlo, eso es muy importante, antes no había esta posibilidad. Es un mandato del propio presidente de la República. Entonces, por eso que nos duelen las declaraciones de hoy, y lo que le decimos es, vamos a llevarle toda la información en el momento que quiera para que vea la evidencia. Y ahora te platico un poco de la evidencia. Es verdad que nosotros llevamos trabajando mes y medio con la Secretaría de la Defensa Nacional para acceder a zonas militares, lo cual fue muy importante, el campo militar número uno, así como el archivo de concentración de Sedena. No se nos olvide, hubo esta primera participación, fue muy buena, pero por ahí de enero, febrero de este año, y hay un punto que me parece que es crucial, cuando se detecta el espionaje telefónico de Alejandro Encinas, más bien al celular de Alejandro Encinas y a un miembro de la Comisión Nuestra de la Verdad, hay una, desde mi punto de vista, eso lo digo a título personal, una ruptura en la relación cívico-militar en general en el país y que nos lleva a nosotros con la ola. Nosotros nos entendemos como una figura más de un tablero de ajedrez de la relación cívico-militar en México, y es ahí cuando empieza a entorpecerse el acceso al archivo de concentración de la Sedena. Nuestros investigadores, en el informe que presentamos ayer, dan cuenta de la alteración de documentos, de la manipulación de documentos, documentos que nosotros sabíamos que tenía, por así decirlo, 70 páginas, que habíamos visto las fojas, de pronto al día siguiente nos lo regresan con 13 o 14 fojas. Es decir, hubo actos de censura que nuestros investigadores y investigadores han podido documentar. Incluso ellos mismos le han entregado al presidente de la Comisión, Alejandro Encinas, un informe en el que dan cuenta de estas alteraciones, porque estamos en el peor de los casos ante un delito que alguien tiene que perseguir por alteración y manipulación de documentos históricos. Los compañeros pedían información, digamos, dos horas después regresaba la información A, ya con nombres censurados, con fechas censuradas, con menos páginas, y nos dan el pretexto de los datos personales, de la seguridad nacional, de la conservación de buenas relaciones con otros países, y simplemente no están dando la información que estamos pidiendo. Ahora bien, para matizar lo que estoy proponiendo acá, ¿esto va a evitar que hagamos un buen informe de la verdad aquí a septiembre del año que viene? No. Tenemos los testimonios, tenemos documentos, pero no se está cumpliendo la orden presidencial y el compromiso frente a las víctimas de que las personas que trabajaban en la Comisión de la Verdad iban a tener acceso irrestricto a la documentación del Ejército Mexicano y del Centro Nacional de Inteligencia antes CISEN, antes Dirección Federal de Seguridad. Hay que decirlo con toda claridad, lo que muestran nuestros informes, y ahí está nuestra palabra empeñada, la de nuestros investigadores, es que no se está cumpliendo una orden presidencial, que planos militares que estamos pidiendo no se nos dan, que documentos creados después de 1990 sobre graves violaciones a los derechos humanos no se nos otorgan y que hay un espíritu ahí realmente de obstruir el acceso a la verdad. No por nada llamamos nuestro informe las diferentes formas del silencio, las formas del silencio es como lo llamamos y damos cuenta de todo esto. Entonces, el presidente dice hoy que estamos desinformando, lo invito a que lea nuestro informe, los anexos y el pronunciamiento en el que pedimos que se nos dé acceso directo a las bóvedas, obviamente con todos los protocolos de cuidado archivístico que tiene que haber para que podamos realizar nuestro trabajo como él nos mandató. Esa es un poco la demanda que tenemos y ahí están los hechos y la evidencia y ustedes les agradezco que nos den la oportunidad pues de presentársela ante su público. Sobre todo, Carlos, entender y ver hacia dónde va a caminar lo que parece ser una nueva posición que nos sorprende por un lado pero sí es nueva del presidente con respecto a la comisión de la verdad. Todo esto con el deseo de que quien nos escucha, quien nos ve, también se forme su propio criterio. El presidente dice hoy, dice, bueno, no les gusta, quieren renunciar, váyanse y ya contratamos a otros. No hay, no puede haber tal cosa porque llevan cinco años, 900 entrevistas tratando de tener acceso a una narrativa inexistente en México. Algo que los mexicanos hemos sido privados durante siempre, para terminar de decirlo así. Pero la decisión del presidente sobre la comisión podría, pues sí, acabar simplemente con la comisión, Álvaro, porque lo que va a suceder si dicen, bueno, ok, presidente, sabe que usted nos encargó esta chamba y ahora nos está tratando mal, lo queremos mucho, es nuestro amigo, hemos trabajado muy a gusto con usted hasta este punto donde ya se atravesó el ejército y tenemos que decirlo, nuestra obligación frente a la historia es decirlo, ya se atravesó el ejército entonces ahí le va aquí está lo que hay hasta ahorita ¿qué va a suceder? ¿se va a truncar Carlos un trabajo que pudo haber sido extraordinariamente iluminador para México? Que nos tocará responder en el colectivo como comisionados pero la respuesta parcial que puedo dar ahora pero también absoluta es que nuestro compromiso en realidad es con las víctimas nuestro compromiso con esta narrativa que las pone en el centro de lo sucedido en ese periodo nuestro compromiso está ahí no es con el presidente de la república tampoco y es un compromiso con la verdad de otro modo no estaría hoy aquí con usted si no habríamos accedido a esto así como él dice que lo que más quiere de sí mismo es su congruencia personal pues la nuestra también y hay un momento en que no podremos seguir trabajando si continúa la percepción de que nosotros somos los antagonistas claramente no lo somos tampoco lo tomamos personal y no tenemos nada personal que tomar evidentemente con el presidente pero si tenemos una posición clara de que hay un compromiso y nosotros tenemos el mandato de seguir este compromiso hasta el final y eso intentaremos insisto los archivos militares y los archivos del CNI y un otro tema que un día ojalá podamos abordar los archivos del estado mayor presidencial que no hemos podido ver siendo el estado mayor presidencial uno de los centros también del autoritarismo en el país son muy importantes pero tampoco van a evitar que podamos salir en septiembre del año que viene con un informe en el que tengamos perpetradores identificados en el que tengamos claro el funcionamiento de las redes de represión y de autoritarismo en el que tengamos claro también el alcance de las graves violaciones a los derechos humanos que hubo en ese periodo si no nos quieren dar acceso a esos archivos pues lo notificaremos eso en el archivo perdón en el reporte nosotros creemos que nuestro reporte va a dar cuenta de dos cosas de las graves violaciones a los derechos humanos pero también muy interesantemente algo que no hubiéramos sospechado dos años atrás de la protección que aún hoy 50 años después 40 años después sigue existiendo dentro de las filas de los servicios secretos del ejército de las fiscalías para que no se sepan las cosas entonces estos reportes que estamos sacando los tres que sacamos alrededor del CDI y este ahora alrededor de la Serena pues también son en sí mismos hallazgos porque dan cuenta de cómo siguen perprechadas las instituciones y no permiten que alcancemos imagínense si en Ayotzinapa es tan complicado imagínate tú lo complicadísimo que es ya pensar el periodo 65-90 entonces nada más para responder brevemente muchos de nosotros simpatizamos con el presidente muchos de nosotros simpatizamos con muchas de las premisas del presidente pero en este punto no podemos sino detenernos y decir esto es más importante que cualquier cosa porque la causa final no es ganar una elección presidencial la causa final no es quedar bien con el militar en turno para que te construya el aeropuerto o el ferrocarril la causa es la causa que llevan las doñas desde los años 70 gritándole al presidente Echeverría verdad y justicia frente a las víctimas de ese momento y a eso nos atendemos y en eso seguiremos luchando las cuatro personas comisionadas y su grupo de investigadores entonces continuaremos esto y de muy buena fe de muy buena ley ahí están los documentos ahí está la evidencia podemos sentarnos con el ejército a plantearles justamente lo que está ahí frente a algún representante del poder ejecutivo y nos estamos del lado creo correcto de la historia acá del mismo lado en donde yo creo que además está Alejandro Encinas y donde está una serie de funcionarios que están pugnando frente a intereses intereses para que no se conozca la verdad y en favor de la impunidad esta es nuestra posición Carlos Pérez Ricard en específico ya que lo mencionas el Estado Mayor Presidencial siempre fue un ejército dentro del ejército por determinación del presidente López Obrador los integrantes de este cuerpo que se dedicaba a proteger al presidente de la República fueron devueltos a la Secretaría de la Defensa Nacional y se extinguió el Estado Mayor Presidencial si no han accedido a algunos archivos del de la Sedena en específico no han tenido acceso a los archivos del Estado Mayor Presidencial y por qué tampoco puedo responderte la pregunta del por qué si te puedo confirmar que no hemos tenido acceso a archivos no se conocen esos archivos estaba el Estado Mayor Presidencial adscrito a la Presidencia de la República aunque operativamente funcionara en la Secretaría de la Defensa Nacional y es la hora que no se conocen los archivos del Estado Mayor Presidencial llevamos dos años persiguiéndolos buscándolos y estamos atrapados en la en la en la burocracia estatal para poder conseguirlos y así tenemos en turno catorce doce doce diferentes archivos los cuales seguimos buscando digamos en cajas a lo largo de todo de toda la Ciudad de México y no tenemos acceso hemos encontrado otras cosas el archivo de la policía de la Ciudad de México de la Fiscalía de la Ciudad de México ha sido un más que un trabajo de revisión de documentos también de buscar dónde estaban los archivos ustedes no lo creerán pero no tenemos esto le sorprenderá al público archivos de lo que fue la Procuraduría General de la República no hay un archivo histórico de la PGR y por tanto no hay un archivo histórico de su policía judicial no existe hay archivos de muchísimas cosas en este país pero no hay archivo de la policía en México entonces es muy complicado hacer investigación como la que queremos hacer sin que haya archivos de la policía y esto no tiene la culpa el gobierno actual en realidad fue parte de por así llamarlo en el mejor de los casos de negligencia ¿no? y en el mayor de los casos en el peor de los casos de impunidad nos hemos encontrado archivos documentos de la fiscalía de la FEMOSP que se crea en el año 2000 ¿no? especializada para delitos del pasado que han terminado con hongos con humedad en cuartos en una casa en Chilpancingo por ejemplo ¿no? y a los que no hemos tenido tampoco acceso entonces es muy complicado trabajar en un país como es sabíamos que nos íbamos a enfrentar a esto pero no quizás el nivel de negligencia y de obstrucción al que nos hemos encontrado en los últimos meses y ante eso lo que decidimos es no esperarnos a septiembre del 24 a decir miren no llegaron estas cosas sino aprovechar medios como estos y publicar los reportes con nombre apellido fecha lugar en donde damos cuenta de las obstrucciones que hay para llegar a la verdad y lo seguiremos haciendo mientras mientras nos lo permitan porque no quiero usar del tiempo y sabemos perfectamente que tenemos ya nada más unos minutos antes de que salgas corriendo a otro compromiso la mejor referencia es que este informe que ustedes están preparando era lo que gritó la izquierda durante los últimos en el particular de este informe los últimos 50 años ha sido una exigencia de la izquierda que se sepa la verdad o sea la izquierda la de verdad no la partidaria este la de verdad las madres han enfrentado presidentes de la república para que se sepa esto o sea así nació Eureka y así nació todo el movimiento de en fin o sea de madres en México en general para no personalizar entonces el informe el presidente dice en les doy la autorización para que lo hagan es muy importante que analicen ese periodo y lleven justicia más bien destape la verdad porque con la verdad en la mano puedes hacer justicia a generaciones de izquierdistas generaciones de izquierdistas te pregunto esto Carlos el ánimo al interior de la comisión como es como está mira les le repito una frase que les he dicho siempre que han tenido la gratitud de invitarme y nos han hecho el favor de invitarnos siempre para poder hablar con el auditorio estoy muy agradecido con ustedes y es la impunidad del pasado es lo que permite la impunidad del presente este es el moto de la comisión lo que hacemos no es solamente por revisar el pasado sino porque entendemos la conexión que tiene con el presente porque en esos años se forjaron las redes de macrocriminalidad que continúan funcionando hoy se pervierte el estado en la década de los años 70 parafrasando a Mario Vargas Llosa cuando dice cuando se jodió el Perú bueno cuando se jodió México en la década de los 70 cuando intereses criminales empezaron a cooptar las instituciones del estado lo tenemos claro lo tenemos identificado lo estamos escribiendo también sabemos que nosotros y por eso soy radicalmente optimista frente a esto somos un punto y seguido de una lucha que tiene 50 años ustedes lo escriben en su libro lo recomiendo muchísimo frente al auditorio otra vez ustedes lo escriben no es una lucha que termina en el 24 ni que hayamos empezado nosotros ni va a ser la última instancia para llegar a la verdad es parte de un proceso histórico pensarse como los responsables últimos de esto es falso esto va a continuar en el futuro y tiene un pasado somos un punto y aparte en esta lucha y en la tensión por el estado por la pugna por el estado hoy cuando cuando veo en las noticias cómo se condecora al general sin fuegos digo bueno el evento protocolario lo era se premió más gente más allá de sin fuegos se hizo tenía que ver más con el colegio militar que con el general es cierto pero también el presidente pudo haber evitado eso me queda perfectamente claro que el presidente no tenía por qué haberse tomado la fotografía que se tomó con el general sin fuegos y de nuestra parte está luchar para tensar esa relación y para evitar que este tipo de cosas sucedan y ustedes en su trabajo como comunicadores como periodistas nosotros desde nuestra trinchera los activistas las activistas los colectivos las víctimas lo que tenemos que hacer es poner ahí un muro y evitar que esto suceda y que el presidente siga decantando digamos en su apoyo hacia los militares en lugar de decantarse por el apoyo hacia la comisión y hacia lo que nosotros creemos que es importante que es verdad y justicia entonces continuaremos hasta donde podamos es nuestro mandato y además está nuestra congruencia personal continuará hacia allá y ojalá podamos continuar charlando de esto porque no nos vamos a detener tenemos claro que el compromiso no es con el presidente el compromiso es con las víctimas es un compromiso histórico y continuaremos haciendo lo que tenga que ver y esté en nuestras manos por hacer el mejor informe posible de aquí a septiembre del 24 y dárselo al pueblo de México y sobre todo las víctimas que sufrieron de graves violaciones en este periodo para poder entender dónde estamos hoy parados con 84 muertos al día con instituciones cooptadas por el crimen organizado porque eso se forjó insisto en el pasado la impunidad del pasado habilita la impunidad del presente Carlos Pérez Ricard integrante de la comisión para la verdad o el mecanismo de la comisión de la verdad muchísimas gracias y vamos a seguir seguramente platicando en este espacio que es tu casa sobre este trabajo tan relevante que están haciendo muchísimas gracias hoy continuaremos siempre platicando muchas gracias Alejandro les mando un gran abrazo gracias 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 por ver el video.